Vea ese choreo, vea ese choreo, vea ese choreo, vea, vea ese choreo A ver, vea, vea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me traigo un choro, que robe un carro y se... ¿Ves? ¿Lo siguieron? ¿Ahí lo sigue? Le abrió el carro, creo, le abrió el carro Vamos repitiendo, señor productor Ahí está Firulay en la pelea Firulay es cómplice también ahí, él... Ahí, 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 ahí va, vea, vea Dispara Dispara El ladrón es el de... El ladrón es el que dispara El señor parece que corre Andan en el carro los choros, vea Mira, porque... Y parece que el señor corrió a esconderse a este carro Para botar algo debajo y el ladrón lo sigue Mira, mira, ahí va, ahí va completo Ahí va, ahí va, vea, ahí va, exacto Y el señor sale corriendo Y algo pone debajo del carro, mira, ahí atrás se esconde, vea Ahí se esconde atrás del carro, ya Y ahí viene el ladrón disparando Ojo Ve, una mujer es Parece una mujer, ¿no? La que corre, la que sale soplada es la mujer Ahí viene el ladrón, vea, ahí viene el ladrón Mira, le dispara, vea Ahí le dispara Mira, y se esconde ahí debajo del carro Y bota algo debajo del carro, mira, mira Y él se agacha y se lo saca El celular, ¿no? El celular, pero... Y se agacha, lo coge, corre, se sube y se van Pero, mira, son hambrientos Mira la audacia La audacia, son hambrientos La audacia y los desgraciados estos Son pesados Son pesados Y mírales el tiempo que se toman, bombón Y no sabe si acá algún vecino le pega un tío Oja Por afrentoso Casi digo una estupidez Oiga Pero mire Si ya no le funcionó el robo, ya me la saco Ellos no... No, no, lo persiguen como perro de presa Como perro Y sin tomar en cuenta al perro Yo le dije al perro, el perro está ahí Ahí, el cirulay, pobrecito Como te dicen, salía con una hambruna Sí, salía con una hambruna Yo tuve un video que se lo mandé al señor productor Acá lo estoy viendo completo, disculpe que lo interrumpa Porque acá se ve a la mujer, que lo siguen a la mujer y lo siguen al... A la margen, al otro señor ¿Sí se ve ahí? Sí, sí se ve Es que se va, mira, ahí se va, a ver Mira, ahí se va y los coge allá En el carro blanco, allá los coge, por allá Mira, ahí los coge, mira, mira, mira Y la señora sale corriendo para acá con un señor Ahí falta, ahí falta, ahí falta Ahí viene el tipo, ahí viene, ahí viene de allá Del carro blanco viene, mira No, 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 en el círculo rojo sigue el choreo En el círculo rojo sigue el rojo Ah, ya, lo pone manos arriba, claro Claro, eso es lo que no podemos ver Mira, ahí sale Claro, ya, ahí falta ese pedazo, correcto Ahí dispara el tipo y parece que tiene, debajo del carro, tira el teléfono Y se agacha y lo coge y se van ¿Sabes qué? Amigos, compañeros de RTS De aquí, su noticia en la comunidad Esta es una muestra palpable De que estamos frente a una delincuencia sin cuartel Exactamente Una delincuencia agresiva Y una policía con las manos amarradas Una policía con las manos amarradas Porque sale el policía, le mete un tiro Por Dios que se va preso el policía Vea, yo tenía, yo tengo un video que le mandé al señor productor Que parece que es en Manta Ahí está, ahí está Ahí está todo ya Ahí viene con el arma, dispara, mira Ahí regresa Mira, mira Mira con las puntas, mira, mira Oye, qué desgraciado Mira, mira, ahí está Ese es un gran hijo de su papá con su mamá Sí, así es Esto de que el relato de Manta Así mismo en un carro Lo bajan a unos señores de un carro ¿No? Y viene uno de los ladrones en marca Y el otro se queda El que está sentado acá No está dentro del robo Y es la señora que viene sola La que viene sola También lo metieron en la película Claro, para que la chica corre hacia el pará Ahí viene el otro, vea Pese a que ya les ha robado Viene el otro, mire Ahí se mete debajo Y le tira el teléfono, mire Pobrecita Y ahí se mete a coger, mire Oye ¿Será teléfono o es cartera? No es cartera Cartera a la chica ¿Puede ser que era teléfono? Y parece el señor O alguna billetera La cartera o el teléfono debajo del carro Llegaba Firulais Si lo ven ahí Y como el hombre dispara ¿Ah? Mírale la placa Habla, habla como hombre Habla como hombre La placa del vehículo La placa del vehículo Correcto, a ver Vamos a ver Aquí está la placa del vehículo Al carro El carro del pillo Es el que está allá En el círculo azul Si, el que sale volando Le podemos hacer un zoom ahí Aquí está la placa del carro Aquí está la placa del carro Se sumió primero el un pillo Y el otro A ver GTC 2029 GTC 2029 Es la placa del vehículo El equipo operativo que tenemos Alrededor de Guayaquil Inmediato Tenemos la placa GTC 2029 Así es La placa 2029 Así es GTC Así es Si ustedes pueden entrar en googlearlo Este carro Golfo Tango Charlie En este momento Golfo Tango Charlie Segundo Negativo Primero Noveno Y en este momento Con todo Para que la policía diga ¿Qué número es ese? Ya les di todo La CTG Diga también La ATM Todo de esa manera La chica Una billetera Que tira allá Es como una Ayer fue esto ¿No? En que En que dirección Este productor Parece centro sur Ayacucho Es en Ayacucho Donde venden los repuestos Por ahí es Puede ser Así Yo creo que es guardia El que está sentado Y la chica Corre para que Ay Que está sentado acá Y también paga Como dice Mira dice Ahí se para Ahí se para Claro Ahí se paga Y lo pone manos arriba Presta tú también Claro Ese es uno de los pillos Claro Mira Como no le encontré más Pero mira tú Que el otro viene de allá En la camisa rayas Mira Mira allá Mira Ahí se agacha La chica Y bota algo No Eso no es teléfono Perdón Es un paquete Parece que es dinero Es una billetera Parece que es dinero Sí Parece Según usted ¿Por qué no lo Lo congela Y abre la imagen? Para mí que es billete Al de azul también le roban Al de celeste Muy grande Para hacer teléfono Mira Al de azul Al de celeste Espérense un ratito Por un teléfono Ese ladrón no hace todo ese show Eso es un toco de billete Perdóneme Para mí que Un sacapinta Porque Mira Mira de la mano a la chica Mira, mira, mira La chica ¿Por qué tan preocupada? ¿Por un teléfono? No señor Y el ladrón viene de allá Mira, ve Porque se fue al otro carro a buscar Mira, ve Mira lo que la chica hace Eso no es teléfono Tan grandote es el teléfono Parece una cartera Algo, claro Eso es billete Es una billetera Es una billetera de mano Que cargan las mujeres Escúcheme, escúcheme Eso es billete Que vienen sacando O se enteraron que iban llevando Huguito Usted tiene razón Si no es billetera Es algún fajo de billete Algún fajo de billete O una funda Alguna cosa Pero el carro está Estacionado Oiga El carro de los pillos está estacionado No venían atrás de ellos Escúcheme O lo estarían esperando Sí, los esperan Escúcheme Por lógica razón Por lógica Sacando lógica nomás El ladrón de camisas rayas Está allá en el otro carro Miren donde viene Estaba buscando en el otro carro Y no encuentran Y la chica está acá Con el paquete Ellos El ladrón Miren lo que tira debajo del carro El pillo de sol blanco Se quedó en la casa En el carro Buscando la plata Por eso le digo Como no la encuentran La viene a ver acá Entra Este de azul Andaba con la chica Pero primero le caen Al de azul Mira Ahí le va a caer al de azul El de azul Se escondió atrás de un pilar Y ahí lo cogen al de azul Y la chica sale corriendo Mira Y el choro El ladrón lo sigue La sigue Y dice ¿Qué esto hay? Dame todo De pronto iban a comprar algún carro El billete El billete Porque ahí se hace comercio También el carro Hay lugares que vengan el carro En San Martín Por ahí Cuando terminen ustedes Sus explicaciones me dicen Para poder yo explicar A ver, dele, dele Porque estamos hablando toditos Y no, 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 no No entienden Es que vamos Vamos a relatar A ver Le voy a decir algo Le voy a decir algo Por experiencia A ver El ladrón No se detiene tanto tiempo Por un pinche celular ¿Por qué? Porque se pone en riesgo El ladrón El delincuente Ahí está la placa Vea Este es 2029 Vea ¿Qué me dice? Cuando el ladrón se pone en riesgo Es porque hay una bola Vea ¿Ya? ¿Qué pasa? Aquí me dice un Un oyente Ajá Que me dice Por un celular No la va a seguir tanto Ahí está Le estoy diciendo Eso era billete Y ellos venían siguiéndola Le estoy diciendo Ustedes no me oyen La niña Yari Que está aquí El ladrón va al otro carro Desen cuenta Ponlo desde el principio Por favor El ladrón va al carro blanco De allá Y el que Ese que al último se embarca Viene desde el carro blanco Buscando el No se han dado cuenta Que viene desde el carro blanco Mira desde el principio Ahí A ver Se bajan ¿A dónde van? Hacia el carro blanco No vienen hacia acá La chica de allá Del carro blanco Sale corriendo Y se viene Donde este señor Atrás viene el pillo Pero pillo tonto No le encuentra nada Y se va ¿Sí ve? Se va Entonces el otro Que se queda buscando Y no encuentra el billete Viene y le dice Tamás lo tiene Ve Ahí dispara Mira el pillo tonto Usted le dice Exacto El pillo tonto Se le lleva el celular A lo mejor Sí Como se quedó allá buscando Y se le lleva el celular A ella Lo dejó a buscar Eso Pero el afrentoso Ese águila Que salió del chorro blanco Este es sabido No es afrentoso Es sabido Es pila Es sabido Ve que el que le dice ¿Qué fue? Viete Nada Allá entonces lo tiene Esta lo tiene Porque en el carro no está Por eso viene con la pistola Ahí Vea Que la persona que le escribe Le dice Por experiencia le digo Un ladrón no se queda Tanto tiempo Y corretea tanto Por un celular Perdóneme Se lo digo por experiencia Un teléfono No En un teléfono No lo Mira que ladrón se va Ve Ese no tiene nada Nada Exactamente Míralo ve Ahí viene el bravo Ve Porque ese sí está armado Mira Entonces ya la chica se ve Obligada Mira Mira que tiene debajo el carro Pobrecita Se arriesgó Porque es infeliz Puro pegarle un tiro Puro pegarle un tiro Se estaba ganando un tiro A ver A ver A ver Te das cuenta Dicen que estaba comprando Ese carro blanco Que está allá Eso es lo que escribe La gente Lo que escribe la gente Allá El carro que está Donde van primero Lo que están escribiendo Lo que yo Por eso digo Lo que yo relato Es que se acercan A Al carro blanco Al carro blanco primero El que está allá Míralo Allá 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 El carro blanco Ahí lo cogen el de azul Mira Lo cogen el de azul Y de ahí la cogen a la chica Porque parece como Usted dice tío Parece que ella tenía Ella tenía la bola Entonces cuando lo ven al de azul Que no tiene nada Este la chica coge Sale corriendo Y bota el paquete ¿No? Antes de eso La chica corre Cuando comienza el asalto La chica sale corriendo Para acá ¿Verdad? Exacto El choro El primer ladrón Que no tiene nada Sino que está haciendo lámparas Mira que van al carro directo Al blanco Allá era el asalto Ahí viene la chica corriendo Mira Y el señor Y el señor Y pillo viene atrás de ella Lo revisa Y no se da cuenta Que la chica Entonces el choro Se va tranquilo Y se sube al carro Pero el otro ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está? La mano tiene Ahí está Ve Ahí está Mira Udito Y el pillo Gil El alto Claro Él no tenía arma No tenía arma Y como no tenían arma Por eso se regresa Por eso se regresa Pero el que tenía el arma Y venía con más hambre Era el pillo de pantalón De short blanco Exacto Él se va con la bola ya Pero ya en este momento La gente está rastreando El carro No Ya le dimos La Claro puede ser robado Pero de todas maneras Por ahí se van pues Claro No es que los van a coger A estos de aquí Ojalá los coja Ojalá los coja A la policía Habrá que ver El problema tío Es que los van a coger El problema es que pueden salir Ya salió Ya pasó la flagrancia Ya pueden salir Ese es el problema Que tienen dos Quince días Y la ley Salga Claro Por eso el policía Está indignado A veces Oigan ni quince días José Luis Ahorita no hay flagrancia Ya no tienen el arma Ya no tienen el dinero ¿Qué le quieren probar? ¿Qué le prueban? Y estos videos Si ellos quieren Los validan Si no 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 Bueno vamos Tienen que hacer un trámite Para que le den validez A estos videos Hoy día ha sido un día Indignante No es El día de la mañana Estoy con una adrenalina arriba Sí, sí te veo Oiga Ahí es donde yo digo No Créame lo que Que no es lo aconsejable Pero debería haber aquí Un justiciero Por Dios santo Un justiciero